Bienvenidos a una nueva emisión de SNS Noticias Buga. Saludamos a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo. Estas son las noticias. Mucha atención. El 32% de las gestantes atendidas en el Hospital Divino Niño son adolescentes. 48 de ellas registran bajo peso y la mayoría tienen embarazos de alto riesgo. Esta situación preocupa a las autoridades de salud. Las estadísticas de embarazos en adolescentes cada vez preocupan más a las autoridades en salud. En el Hospital Divino Niño se están atendiendo actualmente a 130 embarazadas entre los 13 y 19 años de edad. La gran mayoría de estas niñas no están estudiando. Ya tenemos en el programa del vientre a siempre 130 adolescentes en embarazo, de las cuales solo 4 están escolarizadas. Las otras 126 son no escolarizadas. De las 130 adolescentes embarazadas, 4 son de 13 años, 6 de 14, 14 de 15 años y 22 de 16. Las restantes tienen entre los 17 y 19 años. Y de esas 126 adolescentes embarazadas, el 17% es segundo hijo antes de cumplir los 18 años. Son varios los riesgos de un embarazo durante la adolescencia, que afectan tanto a la madre como al bebé. La desnutrición es uno de ellos. Si para una adolescente escolarizada no hay un proyecto de vida definido, para una no escolarizada con un hijo, ese proyecto de vida se empieza a embolatar mucho más. Reforzar el programa de atención primaria en salud para que el hospital llegue hasta las menores de edad, para que accedan a los servicios amigables de la entidad, sería una de las estrategias para prevenir los embarazos en adolescentes. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. Hoy estudiantes de la institución Gran Colombia recibieron una charla sobre educación sexual. Los jóvenes despejaron sus dudas frente a las enfermedades de transmisión sexual y los métodos de planificación familiar. La Fundación de Egresados de Lita, la Red Social de Apoyo, el Hospital Divino Niño y la Institución Educativa Gran Colombia se unieron para orientar a los jóvenes sobre la sexualidad. Es así como hoy se dictó una charla a los estudiantes mayores de 13 años con el fin de despejar todas las dudas que en ese sentido tienen los jóvenes. Orientar un poco a los jóvenes sobre las infecciones de transmisión sexual, sobre los métodos para prevenirla, sobre VIH, sobre SIDA, cuál es la diferencia entre VIH y SIDA, cómo son las vías de transmisión y también enseñar el uso adecuado del preservativo. Es que se concienticen. Buga es el terreno en el municipio, en SIDA y realmente los embarazos en los adolescentes han aumentado. El año pasado fueron 2.330 niñas. Hoy pasamos a un informe, un ejemplo en la ciudad de Bosa, donde son 53 niñas diarias que nacen. Lo que nosotros pretendemos con estas charlas es que las mujeres se proyecten de una forma sana con respecto a los embarazos, no deseados. ¿Pero qué tanto saben los jóvenes sobre educación sexual? Le preguntamos a una menor y esto fue lo que nos contestó. Cuando no se utiliza condón se puede transmitir, cuando se utiliza pues prácticamente no se puede transmitir, cuando el condón se daña pues se transmite. ¿Qué sabes de métodos de planificación familiar? Pues a veces existen como pastillas y también unas que se abortan y no se aman. La educación sexual es muy importante para prevenir enfermedades de transmisión sexual y también para evitar los embarazos en adolescentes. Muchos jóvenes están desconociendo los derechos que tienen en el tema de salud sexual y los deberes que deben cumplir y por eso es que vemos mucha tasa de embarazos en adolescentes y vemos que los enfermedades de transmisión sexual han aumentado, el tema del VIH y SIDA cada día sube más. Entonces estamos haciendo campañas de promoción y prevención en las instituciones educativas. Estas charlas se programan periódicamente en diferentes instituciones. Al final se les entrega a los estudiantes preservativos para que conozcan que este es el único método contra las ETS. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. En el mes de diciembre del presente año tendrá que estar en ejecución la obra de construcción de la planta de tratamiento de agua potable de La Habana, según lo indicado por el secretario de Obras Públicas, quien además señaló que en la presente semana se expedirá la resolución para dar inicio a las obras. La planta de tratamiento de agua potable de La Habana beneficiará a un gran número de moradores de la zona rural media de Buga. El proceso para que dicha planta sea edificada inició con la anterior administración. Sin embargo, durante este año fue necesario realizar algunas modificaciones al proyecto inicial. Nosotros hemos presentado ante el Viceministerio de Aguas unas modificaciones al proyecto inicial, debido a que en la administración anterior se había planeado hacer en un lote y ese lote no pudo ser adquirido. Al modificar el lote también se tenía que modificar la totalidad de los diseños. La totalidad de los diseños ya fueron entregados al Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, quien en los próximos días estará entregando la resolución para dar inicio a las obras. Es una obra que es muy necesitada. La comunidad de La Habana está bastante interesada en que esto se ejecute. Pues el municipio también, el alcalde John Harold Suárez, como ustedes saben, es una persona que está muy interesada en el mejoramiento y en la potabilización del agua para los acueductos rurales. El proyecto de construcción de la planta de tratamiento de agua potable de La Habana tiene un costo de 443 millones de pesos, de los cuales el municipio aportará 210 y los 233 restantes los aporta el Viceministerio de Aguas. Hay que tener en cuenta que estamos esperando todavía que nos autoricen el inicio, pero tenemos en claro que tenemos que liquidar el contrato al 31 de diciembre de este año. Con la PETAR se mejorará la calidad de vida de los moradores de la zona rural media de Buga, al tener la posibilidad de consumir agua potable en sus viviendas. Magalí Restrepo Plaza, CNC Noticias, Buga. Hacemos una pausa para comerciales en CNC Noticias Buga y ya regresamos. Clínica Especializada Ciberes, Cirugía Plástica y Estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, hospitalización, consultorio de especialistas, salas de acondicionamiento estético, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Clínica Especializada Cibeles. Visítenos en la calle segunda número 1233, PBX 228-0008, celular 317-392-93. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. Itatepa, establecimiento público de educación superior, aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, sales de informática y biblioteca, sala de bilingüismo, más de 30 años de experiencia, Carrera 13, calle 26 Esquina, teléfono 228-8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del Valle. ¿Y te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? Hortocentro, clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial, aclaramiento dental, diseño de sonrisa, cirugía oral y máxido facial, implantes dentales, todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas. Afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. Hortocentro, calle séptima número 832, Telefax 227-6848 en Buga. Si tienes un sueño, lo puedes alcanzar. Con gases de occidente lo puedes lograr. Pasito a pasito vamos, puedes tener lo que quieras con el crédito Villa. Brilla de gases de occidente, 018-052-8888. Vigilado super servicio. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Cuide su corazón. Conserve una alimentación saludable. Realice 30 minutos de ejercicio al día. Di no al tabaco. Controle su peso. Conozca su tensión arterial. Mensaje de la S, Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga. Hola amigos, les saluda Juan Ricardo Lozano. Quiero invitarles para que colaboren con el carnes del padre Álvaro ahí en Palo Blanco. El saludo especial para toda esta comunidad maravillosa y religiosa que siempre ha estado apoyando al padre en su trabajo en la parroquia. Un abrazo y ojalá Dios quiera que podamos estar en este gran evento. ¡Gracias! ¡Gracias! Vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de Internet con Omega Soluciones Electrónicas. Kit de seguridad en promoción. Costa de 4 cámaras al día y noche tipo domo de 420 PBI. 24 LED VR de 4 canales. Disco duro de 500 GB. Y garantía de un año por defectos de fabricación. Por tan solo 1.200.000 pesos. Próximamente sistemas de alarma con monitoreo personal. Omega Soluciones Electrónicas. Calle Séptima 885. Teléfono 236-3081. Buga. Restaurante El Chuletazo. Sabor y tradición. Abre sus puertas en la calle séptima número 840. Y calle quinta número 3E10. En El Chuletazo bajamos los precios. Chuleta de cerdo y pollo desde 6.000 pesos. Además almuerzo ejecutivo desde 5.000 pesos. Asados el carbón. Carne asada. Encebollado lengua. Desde 7.000 pesos. El Chuletazo contra la crisis. Te esperamos. Restaurante El Chuletazo. Sabor y tradición. Nunca fue tan fácil crear empresa o formalizar su negocio. Espere la visita de los asesores de formalización de la Cámara de Comercio que pronto estarán en su establecimiento. Aproveche el descuento en el registro mercantil y la reducción de trámites que le brinda la Ley 1429 de 2010. Es por tiempo limitado. Ser formal es mejor negocio. Infórmese en la Cámara de Comercio de Buga PBX 228-0088 y 237-1123 Regresamos con más información a CNS Noticias Buga. La ansiedad de muchas personas por obtener un cupo en el programa Familias en Acción las llevaron a creer en rumores que indicaban que hoy iniciarían las inscripciones del programa y acudieron en la noche a realizar largas filas en el estadio. Debido a rumores que indicaban que se habían abierto convocatorias para ingresar nuevos beneficiarios al programa Familias en Acción fueron varias las personas que acudieron la noche y madrugada anterior al estadio para tratar de obtener uno de los cupos. El enlace municipal del programa en la ciudad informó que aún no se tienen las fechas precisas para la afiliación de nuevas familias. Hay un rumor en la ciudadanía que ya estaban inscribiendo a partir de hoy. Ayer en las horas de la noche me tocó desplazarme al estadio porque habían algunas familias haciendo ya fila que para acoger los primeros turnos. La verdad es que esa información no sé de dónde la sacaron. El funcionario señaló que sí se tiene programado a asignar nuevos cupos pero las fechas para las inscripciones se darán a conocer a través de los medios de comunicación. Sí va a haber cobertura y ampliación para Familias en Acción pero no hay fechas aún. Estamos pendientes del DPS Nacional que nos informen de las fechas definitivas. Además hizo un llamado a los aspirantes a ingresar al programa para que estén atentos y no se vayan a convertir en blanco de personas inescrupulosas. Magali Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. La empresa Aguas de Buga inició la segunda fase del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Por ello es que varias vías están siendo intervenidas. Se estima que en 10 meses ya se haya concluido esta segunda etapa de obras. Esta es la carrera 13 entre calles 13 y 14. Es una de las vías que están cerradas porque se están ejecutando obras del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Plan que inició en el año 2009 y que incluye cambiar los colectores que tienen varias décadas y que se encuentran obsoletos. La fase 2 del Plan Maestro de Alcantarillado consiste en continuar con el colector principal en la calle 14 y hay un colector que se va a construir en la calle 5. La totalidad del proyecto es esos dos colectores y los intersectores a los colectores por la carrera 13, la carrera 12, la carrera 10 y la carrera octava. También la carrera quinta y un tramo en la carrera primera. Según el director desde la obra se tiene proyectado que en 10 meses ya se haya cambiado los colectores y los interconectores, todo según él con la ayuda del clima. La planeación de las obras que se van a intervenir son dos fases. Nosotros tenemos un tope de proyecto programado para 10 meses. Esperamos hacerlas en el menor tiempo posible pues contando con la ayuda climatológica. Actualmente hay cuatro frentes de obra. La idea es intervenir cuadra por cuadra para afectar en lo más mínimo la movilidad. Estamos iniciando con cuatro frentes de obra para intercalar las vías intervenidas y no crear un infarto en la movilidad de la ciudad. La idea es evitar demoras en las obras para que no se repitan las historias de la carrera 15 y de la calle 12 en las que no cumplieron los plazos los contratistas. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. La Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario realizó la jornada de caracterización de habitantes de calle. 60 personas fueron atendidas durante este día. La titular de la dependencia indicó que el balance es positivo. Una importante disminución en la población en situación de calle que pernota en la ciudad hace parte del balance que entregó la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario de la jornada de caracterización que se llevó a cabo en el coliseo del barrio Santa Bárbara en la que se detectó que muchas de estas personas provienen de otras ciudades. Ellos nos expresan que vienen del Eje Cafetero y de Bogotá. ¿Qué pasa? Nos cuentan, por ejemplo, que en el Eje Cafetero les dan el transporte o los traen hasta la entrada de Buga para que vengan a visitar al Milagroso. De las 60 personas atendidas solo alrededor de 10 son de Buga. La verdad eran muy pocos D2-10-12 de Buga que ya uno tiene como reconocidos y que no tienen su voluntad de dejar la droga porque la oferta institucional está allí y los otros son que vienen a pedir en Eje Cafetero y Bogotá fue la cifra más alta. La funcionaria indicó que la reducción en la población en situación de calle se debe al trabajo que se ha desarrollado periódicamente en la ciudad. La Secretaría de Gobierno hace la quema de cambuchos es a cargo de ellos que es algo más policial y nosotros hacemos esa parte social que es encontrarnos caracterizarlos darles la oferta institucional hablar con ellos acerca de todos los riesgos que se están viviendo en la calle. En la jornada fueron atendidas 60 personas de las cuales más del 90% son hombres. Entre la población se detectaron personas de la comunidad LGTBI y una menor de edad que fue dejada a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La pedir limosna no es positivo y que UGA no es una buena plaza ¿por qué? Porque todo el tiempo estamos trabajando e insistiéndole en la comunidad que nos ayude a trabajar que no es limosna y también obviamente con estas jornadas se les evidencia que UGA no quiere que vengan de otros municipios a hacerlo. En la jornada se brindó a las personas en situación de calle servicios de medicina general odontología peluquería y recreación y se brindó sedulación a quienes no contaban con su documento de identidad. Magali Restrepo Plaza CNC Noticias UGA Hacemos una nueva pausa para comerciales de CNC Noticias UGA y ya regresamos. Créditos es guerra el verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede Carrera 11 961 sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social FOPEP Ministerio de Defensa Policía Fiduciaria Previsora Pensionados y activos de la Alcaldía Municipal Créditos es guerra nueva sede propia Carrera 11 961 teléfono 236 8420 en Buga En Buga destino espiritual de América está Hotel Sebastián Real cómodas habitaciones múltiples y de pareja zona wifi parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio recibimos todas las tarjetas de crédito Hotel Sebastián Real en Buga un verdadero descanso con todas las comodidades Carrera 17 número 413 Si su nariz detecta olor a gas puede ser una fuga olfatee su seguridad oiga, mire, vea y afine su olfato el gas natural es seguro manéjelo bien Medicina quinto semestre Ingeniería telemática sexto semestre Ingeniería civil octavo semestre Medicina cuarto semestre Biología cuarto semestre y yo primero de primaria en el Liceo de los Andes Funes y pronto con la ayuda de mi colegio estaré consolidando mi proyecto de vida Gracias Liceo de los Andes 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 Funes Nuevamente nivel muy superior IFEX 2011 Telefonos 225-26680-222問3 Liceo de los Andes En Aguas Fuente, la ciudad de la zona de Correa responsable con la Vigilado Superservicios Colegio Sonrisitas 25 años de experiencia formando personas con valores párvulos, preescolar y básica primaria. Nuestro lema Un niño que empuña un instrumento musical jamás empuñará un arma es puesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país Formamos al estudiante en derechos humanos democracia y recreación amplia sala de sistemas danzas e inglés Colegio Sonrisitas, Nueva Sede Calle Octava 1568 Teléfono 237 0534 en Buga Duerma al menos 7 horas diarias. La falta de sueño provoca desconcentración mayores posibilidades de sufrir problemas digestivos y aumento de peso. Duerma bien Mensaje de la S. Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga Hola amigos, les saluda Juan Ricardo Lozano. Quiero invitarles para que colaboren con el carmes del Padre Álvaro ahí en Palo Blanco. El saludo especial para toda esta comunidad maravillosa y religiosa que siempre ha estado apoyando al Padre en su trabajo en la parroquia. Un abrazo y ojalá Dios quiera que podamos estar en este gran evento. Los martes cada 15 días, la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compre y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venda seguro. Subasta ganadera de Buga invita Comité de Ganaderos y Agricultores. Supermercado Calima Río Grande. Venta por mayor y letal de pescado. Mariscos, carne de res y de cerdo. Carnes frías, pollo campesino, huevos de la mejor calidad. Supermercado Calima Río Grande. Grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle Octava Esquina. Teléfonos 228-0702-227-0432. El patio de mi casa restaurante. Comida criolla y a la carta. Mega chuleta, costilla ahumada, carne en salsa criolla, encebollado, picada, asados, almuerzo ejecutivo y el domingo de San Cocho de Gallina. Servicio a domicilio al 228-6696. El patio de mi casa restaurante, calle 4ta 1735, avenida de la Basílica. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas. Electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas. Calle 12, 359. Teléfono 227-1504. Celular 310-437-0750 en Buga. Moda Tess, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de calzado Gambinelli y Costa Azul, con gran surtido en ropa formal e informal. Moda Tess, calle séptima, número 1280. Gracias por continuar con nosotros. Este jueves 16 de agosto, la Administración Municipal entregará las credenciales a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal. Dulfa y Andrea Jaramillo, Secretaria de Bienestar Social, realiza la convocatoria. El día de mañana, jueves 16 de agosto, vamos a estar en compañía del señor alcalde entregando las resoluciones que desde la Secretaría Jurídica de la Gobernación se le va a entregar a los nuevos dignatarios de Juntas de Acción Comunal. Allí tendremos la posibilidad de que los comunales electos y un acompañante de la Junta de Acción Comunal pueda estar en ese diálogo con el señor alcalde y podamos compartir una copa de vino y celebrar que hay nuevos dignatarios en nuestra ciudad y hacer un trabajo conjunto por y para la comunidad. Entonces estamos esperando que vengan de la zona rural y urbana y nos acompañen. Estaremos en el Club Guadalajara desde las 4 de la tarde y esperamos que sea una jornada fructífera para poder generar acuerdos para el trabajo conjunto. La Asociación de Artistas de Colombia Capítulo Buga realizará el primer encuentro de intérpretes de la música colombiana. En el marco de este encuentro se rendirá un homenaje a la cantante bugueña Beatriz Arellano. Del 29 al 31 de agosto, ADECOL realizará en Buga el primer encuentro nacional de intérpretes de la música colombiana. Cerca de 300 artistas se presentarán en instituciones educativas de los municipios del centro del Valle con un solo objetivo, promover la música colombiana. Fomentar nuestra música colombiana que se nos está perdiendo entre otras cosas y vamos a fomentarla con 16 o 18 conciertos a nivel gratuito, por así decirlo, eso no tiene ningún costo porque vamos a estar en las diferentes instituciones educativas, tanto de aquí, de la parte central, como también algunos municipios aledaños. En el marco de este encuentro se rendirá un homenaje a la artista bugueña Beatriz Arellano, quien ha llevado con orgullo la bandera de Buga por todo el país cantando música colombiana. Estamos tratando aquí en ADECOL de hacer unas actividades en las cuales estos artistas que se han destacado a nivel nacional e internacional y que han llevado nuestro folclor muy alto, entonces caramba, tengamos la oportunidad de hacerles un homenaje en vida. Paralelamente se llevarán a cabo conversatorios sobre las escuelas de formación, la profesionalización de los músicos y sobre la cultura del Pacífico. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Buga. Recuerde que si usted se perdió algún detalle de esta emisión, puede verlo a través de su canal local en repetición a las 10 de la noche, 6 de la mañana y 1 y 30 de la tarde y a cualquier hora y en cualquier parte del mundo a través de la página www.bugavision.com. Hasta una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!